Bueno gente, les vamos a hacer un video aquí de un desfile del Kinder Montessori, espero les guste este video, ahí que vean el video. En este momento, vamos a dar el mismo. En este tradicional recorrido por las principales cargos. Vamos a nuestro desfile presentando a nuestra institución con estudiantes de diversas secciones, a cargo de la pancarta y autoridades de la institución que nos acompaña. Como parte de nuestra fiesta, nos acompañan como personajes surcenses y carros modificados. Vamos a hacerle frente la alegre, rítmica y talentosa banda musical y San Pedro Montessori. Seguramente, el buen saliente de un nivel de Parcularia, de Gabriel I, del Kinder Montessori, con la educación básica, Camila René I. También nos acompaña también Amy, Emily Canjura Castillo, de Parcularia de 5 años. También nos acompaña Chloe, de Parcularia de 4 años. También nos acompaña William Steven Aguilar Rodríguez, del tercer grado. Y nos acompaña también Sofía Valentina Soriano, de Parcularia de 4º grado. Al final de este teléfono, el desfile donde se manifiesta la noche de Inigualable de Gala, presentamos la alegre, caparosa por los Reyes 2023. Nivel de Parcularia, Sofía Isabela I. También nos acompaña el rey Josué Omar I. En la guberta y la educación básica nos acompaña nuestra reina Fernanda Alcubrera, y nuestro rey Gualdín Alexandro I. Acompáñanos en este tradicional recorrido por las principales calles de nuestra vía ciudad de Cogutopeque. Somos el colegio Jantín Montesor de la Cogutopeque. El carruaje del año, del año que vos? Unos 40. Unos 40. Unos 40, bueno. Y aquí va la pereza, bueno. Hey, dulce, dulce, dulce. Nosotros vemos dulce, dulce. Hey, nos estamos chiquitos, pero tiramos dulce, Leo. Bye, está bien, gracias. Vamos a recoger los dulces, chiquita, yo voy a pedir. Dime, saludito, saludito. Ahí está, gracias. Vamos a lo alacan. Hey. No, es que nos vamos a ir al tragante. Dulce, dulce, ahí está. Claro, vamos a recoger. Dulce, gracias. Aquí va el desfile. Lo que hacía es el desfile del niño. Del Montesor. Señores, ahora les gusta este video. Voy a recogerlo, chiquitín. Aquí queda la princesita. Vamos a cargar ella. Bien. Yo creo que hay algo que hay. Ahí está la princesita. Bien linda, va. Bien linda, pero están bien lindas las niñas. Están bien bonitas las niñas. Aquí la vamos a grabar a ella. A la princesita, la lompecita. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Dulce, 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 dulce. No, pues no. Qué bárbaro. Chachete, tirado a la dulce. Chachete. Aquí tirado, eh. Tira dulce, pues tira dulce, tira dulce. Dulce, dulce. Dale, dale. Buenas tardes. Ahí está. Ahí está. La princesita, la princesita. Buenas tardes, buenas tardes Como 88 Este es como 88 Bueno familia, aquí vamos terminando lo que es el video Y les pongo este video aquí De este desfile en Montessori Espero les haya gustado este video Muchachas, salgan muchachas ahí Vamos a carayas Saludos Un saludito ahí para el canal Saludos para el chérito No olvides suscribirse al canal Darle a la campanita de la ubicación que es gratis Saludos familia, aquí vamos terminando el video Espero les haya gustado este video Nos vemos hasta la próxima